Formate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal, los goles están para gritarlos Y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Un corazón argentino latió en Tokio Y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo Hola, soy Brenda Sardón Remera Paralímpica Y representé a los argentinos En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Coloplast te invita a apoyar a Brenda En sus redes sociales Con un mensaje de aliento ¡Vamos Brenda! ¡Vamos Argentina! Contactanos en nuestras redes sociales O en www.coloplast.com.ar Para conocer cómo hacemos la vida más fácil Para Brenda y otras personas Con condiciones médicas privadas Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Yo orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy Hoy para deportes ya llegó Sí Hoy para deportes ya llegó Hoy Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino aquí como siempre en nuestra sexta temporada a través de comedios AM1220 y también por una enorme cantidad de redes sociales de Paradeportes que nos pueden estar siguiendo en este momento. Estamos en vivo y en simultáneo a través de la fanpage de Paradeportes, de Facebook Paradeportes también a través de la fanpage de la Fundación Paradeportes, de Natación Paralímpica Argentina de FADEPAC, la Federación Argentina de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y también a través del Twitter de Paradeportes que es Paradeportes OK a través de nuestro canal de YouTube Paradeportes y de nuestra cuenta en nuestro canal de Twitch también Paradeportes. Así que a través de AM1220 y de 7 canales de comunicación de Paradeportes, FADEPAC y Natación Paralímpica Argentina. Hoy como siempre con muchísima información, muy buenas entrevistas vamos a hablar con Mariano Tubio, el golfista número 1 de Argentina y Latinoamérica y número 2 del mundo que ganó el Abierto de Madrid. Está conectado con un sueño, pues son ya las 2 de la mañana allí en España así que hablaremos con él en un minuto nada más. Y también a las 9 y media y 35 estaremos charlando con Brenda Sardón, remera paralímpica argentina, quien consiguió un diploma en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Así que estaremos hablando con Brenda Sardón durante un buen rato. Y por supuesto, mucha información. Solo los títulos. Mundial de Paracanotaje, un gran desempeño del equipo argentino. Tenemos a Juan Zamorano, nuestro medallista de bronce en Tokio 2020, que estuvo en un campus en el Senar. Se viene la Liga Nacional Fundación para Deportes de Básquet 3x3, así que estaremos comentando todos los detalles. Los topos de gol, la selección de gol, los topos estuvieron en Córdoba. Fútbol para personas con síndrome de Down. Bochas en el Senar también. Allí el equipo BC3, BC4 preparándose para el Open de San Pablo. También se abre la apertura, comienza la inscripción en San Juan, en la provincia de San Juan, para los Juegos Evita Provinciales. Tenemos tenis también. Ya el equipo argentino, tanto los mayores como juveniles, preparándose para competir en la Copa del Mundo. Bueno, todo esto y mucho más aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino. Quiero saludar a Nicolás Carrizo. Hoy Joaquín Finan no está aquí presente. Damiara Schneiderman está en la producción. Saludos a Nicolás Carrizo y nos vamos de lleno a hablar con Mariano Tubio. Así que hola, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi. Acá estamos también para compartir con la información que dejó esta semana y lo que se viene porque venimos del Mundial de Canotaje en Dinamarca. Vamos a repasar los resultados principales de los argentinos. Y a parpitar lo que se viene la semana que viene con la Copa del Mundo de Tenis Adaptados, tanto para adultos como para juveniles. Así que mucha información por la noche. Así es, así es. Con todo ese repaso tenemos más de una hora. Vamos a estar aquí y estamos en simultáneo. Le mandamos un saludo grande a todo el equipo técnico de Ecomedios M1220. Bueno, vamos, ya nos metemos con Mariano Tubio antes de que se nos duerma porque son las 2 y 10 de la mañana allí en Madrid. Te vemos impecable, Mariano, a toda la gente que nos sigue a través de la AM. Por supuesto nos pueden seguir a través de la plataforma StreamYard por todas las plataformas que dijimos. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido una vez más a Panadeportes Radio. Gracias por atendernos hasta ahora en España. Hola, Maxi. Hola, Nico. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto con siempre. ¿Cómo estás? Contanos un poquito. Le decimos a la gente, Mariano Tubio, golfista argentino, número uno a Argentina, número uno a Latinoamérica. El fin de semana ganó un torneo súper importante que es el Open de Madrid, torneo que ya había ganado Mariano en el 2019. Venís, Mariano, también ya contaremos del subcampeonato del US Open y también del European Championship. Así que, bueno, contanos un poquito cómo fue este primer triunfo, primera victoria en este 2021. Contanos un poquito cómo fue. Bueno, por suerte pude jugar bien. Madrid es una ciudad que me gusta mucho. en la cancha me gusta mucho. Me reciben muy bien. Y, bueno, por suerte pude desplegar mi juego al máximo y logré el triunfo que, bueno, que tanto esperaba este año que había tenido dos segundos puestos. Y, bueno, por suerte me pude considerar. Bueno, ¿qué lograste, qué mejoraste con respecto a los dos torneos anteriores? Saliste el segundo, pero ¿cuál fue el cambio que lograste para poder cerrar bien las jornadas? No, pude aprovechar más mi fuerte, que es el juego corto, que es cerca del green, que, bueno, generalmente es lo más difícil. En este torneo lo jugué realmente mejor que en los anteriores. Y, bueno, espero poder seguir mejorando eso porque es lo que, como te decía antes, es mi fuerte. Y yo jugando bien eso hago la diferencia. Bien. Contanos un poquito, vamos para atrás. Después, obviamente, como todo el mundo, mucho tiempo en actividad por la pandemia. Pudiste volver primero en Estados Unidos, después allí en Europa. Te fuiste a Portugal, volviste a la Argentina y regresaste a España. ¿Cómo fue este arranque? Sí, bueno, por suerte en mayo pude ir a Estados Unidos a jugar. La verdad que fue un gran torneo. Muchas cosas que mejoraron en ese torneo. Después volví, pude ir a Portugal con la compañía de mi hermano, que estoy en la casa justamente de él. Y, bueno, Portugal jugué realmente bien, pero, bueno, por ahí me jugué en contra la cancha y algunas que otras cuestiones. Pero, bueno, logré salir segundo. Un segundo puesto muy importante para mí también porque ese torneo realmente es muy, muy importante a nivel golf adaptado. Pero, bueno, yo sabía que quería jugar en Madrid porque aparte suma puntos para el ranking mundial. Entonces, pude aprovechar que se levantó la cuarentena y yo ya tenía unos pasajes. Me vine con mi mujer y mi hijo. Bueno, pude venir ya con ellos. Tenía doble de fuerza y pude ganar en Madrid. Bueno, y ahora ya le paso a Nico para que te pregunte. Estamos hablando con Mariano Otubio, ganador del Abierto de Madrid, de golf adaptado. Bueno, vimos las fotos con tu hijo. ¿Cómo fue la sensación de poder compartir con tu mujer y con tu hijo especialmente este triunfo? Se lo vi a él más contento que a vos prácticamente en las fotos. Sí, sí, una maravilla. La verdad que, sí, sí. Todavía no entiende mucho. Decía, papá le dieron un regalo, papá le dieron un regalo. Pero, sí, 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 una emoción tremenda. Y mi mujer también, que me banca siempre, que me acompañe en un torneo. La verdad que es muy gratificante. Sí, sí, una alegría doble. Sí, excelente. Aparte, habías contado, y vamos a decir, estamos viendo fotos, bueno, tuyas con tu mujer también. Vemos el paragolfer. Contarle un poquito a la gente cómo es el, ahí vemos a tu hijo también, cómo es el golf adaptado, ¿no? Porque hay distintas categorías. En tu caso, vos tenés una lesión madular, te trasladás en la silla de ruedas, pero jugás con un carrito llamado paragolfer, donde de alguna manera te amarrás y el carrito, le contamos a la gente, te pone de pie, ahí vemos una foto, pero bueno, la gente nos la está viendo, y vos podés jugar, y con una mano, ¿no? Es con tu mano derecha, es que agarrás el palo y haces los tiros, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, en mi caso juego con una silla de ruedas, que tiene tres ruedas, que me permite desearme, o sea, pararme, quedarme enfrente a la pelota, y debido a mi nivel de lesión, que es dorsal 3, que es bastante alta, yo tengo la posibilidad solamente de jugar con una sola mano, que he dicho sea de paso, de ambos tours, tanto del Estados Unidos como el de Europa, soy la única persona que juega con una mano, todo el resto tienen lesiones más bajas y juegan con dos manos, pero bueno, eso no me impide competir, así que buenísimo con este carro, es difícil el traslado y todo, yo viajo en avión con él, por ahora no he tenido ningún problema, tanto en las líneas argentinas como en Europa, o como American Airlines, me lo han subido sin, no sin problema, pero me lo han terminado subiendo y llevando y trayendo sin ningún inconveniente, que siempre digo que es una de las partes más difíciles de competir a nivel mundial con el paragolfer, pero bueno, por ahora vengo bien, en los afanos. Bueno, habías comentado en aquel torneo del US Open, el tema del cansancio, había sido solo en aquel momento y era todo, los palos, los bolsos, el paragolfer, todo un desgaste, la chance en Europa de estar un poco más acompañado, te permitió estar más concentrado en el torneo, ¿no? Sí, o sea, no fue eso, y también que empecé a prepararme físicamente con Nick Fee, con Matías, que la verdad me ayudó un montón, y hoy me siento mucho mejor, llego mejor a los torneos, si bien no tuvimos mucho tiempo, la parte heroica la pude suplir bastante bien, y sí, sin duda el acompañamiento es vital, porque tanto mi hermano como mi familia esta vez me ayudan, me ayudan muchísimo. Entonces, puedo descansar y concentrarme más en el golf que en lo operativo, digamos. Claro. Mayor recién te iba a preguntar, un Nick Fee, Matías Arla, que nos acompaña permanentemente, empezaste a hacer con él un trabajo físico, contanos cómo es un poquito, porque también es a la distancia y virtual, pero te hizo toda una preparación, y vos lo venís trabajando, ¿verdad? Sí, 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 la verdad que impecable. Si vienes a la distancia y es todo virtual, Matías se compromete y te hace un seguimiento casi de policía. Pero bueno, la verdad que trabaja muy bien y sabe exactamente lo que necesitaba en ese momento, y bueno, entre el entrenamiento de golf más lo aeróbico, me dio un excelente resultado. Bien, estamos hablando con Mariano Tullo, ahí Nico Carrizo, todo tuyo, Mariano. Sí. Bueno, Mariano, tuviste un gran año, ¿no? Dos segundos puestos, título que te llevaste en Madrid. ¿Qué proyectás para lo que se viene? ¿Cómo es el calendario? ¿Qué imaginás para el año que viene? ¿Imaginamos algo más abierto, más cantidad de torneos por ahí? ¿Qué tenés pensado hacer? Mira, si bien Estados Unidos no está dando puntos para el ranking mundial, me quedé con la espina de ganar en Estados Unidos, así que depende de la parte financiera y económica, digamos. Si voy ahora el 14 de noviembre, se juega uno de los torneos más importantes de Estados Unidos, entonces voy a tratar de ir. Ya para Europa ya empieza el invierno, así que no hay mucho más. Pero bueno, si se da todo bien, voy a tratar de ir ahora, creo que se juega 15, 16, 17 de noviembre en Dallas. Y mi idea es, una vez terminado ese torneo, es preparar todo para el año que viene y poder jugar al menos cinco torneos en Europa, tratando de hacer base acá en Madrid. Que es más fácil moverme y no tener que trasladar tanto el paragolfer. Sí, recuerdo que en el posteo del US Open dijiste que fue una de las experiencias que más te ayudó a pesar de no haber conseguido el primer puesto. ¿Podés contar por qué te llevaste más aprendizaje de un segundo puesto en ese caso? Sí, porque realmente, bueno, el golf es un deporte donde uno juega más contra uno mismo que contra el resto. Y yo sin duda en ese torneo perdí contra mí mismo, o sea, contra el cansancio, contra estar solo, contra la diferencia horaria. Entonces, más allá de toda la logística que tuve que hacer, que no la vuelvo a hacer nunca más, ese es un gran aprendizaje. Aprendí que me tengo que divertir y es porque es lo que me gusta hacer, no es lo que tengo que hacer. Entonces, me metí mucha presión a mí mismo y no estaba en el tiro por tiro y estaba más en el resultado que en otra cosa. Y bueno, me jugó una mala pasada el físico. Entonces, decidí que, bueno, que sin estar preparado físicamente y sin la ayuda logística... Ahí te perdimos un poquitito. Ir a competir. De Europa está bien. Lo festejo y lo... O sea, me pone muy contento. Obviamente que siempre se festejan los segundos puestos. No, no estoy minimizando. O sea, en Estados Unidos hay cientos de jugadores como yo y seguir segundo en New South Wales es recontrameritorio. Pero sentí que lo perdí yo en ese caso. No que me lo ganaron como en Europa. O sea, en Europa sí. La competencia fue muy grande. El chico que lo ganó tiene una lesión muchísimo más leve que la mía y pega 70, 80 yardas más largo que yo. Que eso en el golf es una locura. Pero bueno, muy meritorio en ese caso. Y en Estados Unidos, un poquito menos. Estamos hablando con Mariano Tubio, golfista adaptado, número uno de la Argentina y Latinoamérica, contándonos la experiencia de lo que fue ganar en el Madrid Open en 2021 y también los dos segundos puestos que logró en el US Open y en el European Championship. Ahí hablabas recién un poco, en Estados Unidos hay decenas, centenares de jugadores. En Argentina, en Latinoamérica hay menos. Vos sos una referencia, contanos un poquito cómo es la situación del golf adaptado en Argentina, dónde hay algún jugador que se pueda seguir, la participación tuya en torneos locales. Contanos un poquitito, danos un pantallazo del cuadro de situación. Bueno, la verdad es que el golf adaptado, tanto en Argentina como en Latinoamérica, bueno, en Argentina es, si bien hay jugadores que juegan con algún tipo de discapacidad, sacando lo que es cognitivo, no está organizado. Bueno, siempre lo nombro Jesús, que es para mí el referente de golf adaptado en Argentina, que vive en Salta, pero no está muy organizado. Hay tres o cuatro chicos no videntes que están siempre buscando fondos para ver si pueden ir a competir, pero es muy difícil conseguir fondos en Argentina, más si recién estás empezando. Y bueno, hay chicos con distintas discapacidades, pero no estamos organizados. La verdad que cada vez lo veo más necesario para que el golf adaptado se haga más masivo, que sea más accesible, si bien yo entiendo que los chicos en silla de ruedas no puedan competir. Ahí te perdimos un volumen. Ahí te perdimos, Mariano, te perdimos un poquito. Te perdimos un poquito. Sí, sí, te perdimos un poquito. Sí, ahí de nuevo. Si podés retomar la idea donde decías que es complicado para los chicos en silla de ruedas. Sí, es complicado para los chicos en silla de ruedas porque la silla por ahí es un poco costosa, pero como decía, yo siempre estoy dispuesto a que me agreguen en mis redes sociales, me manden mensajes y conmigo probar, aprender. Y en caso de que realmente les guste, ver la posibilidad de cómo acceder a ella o mismo prestar la mía. Bueno, se puede ver. Yo estoy recontra abierto a cualquier oportunidad para expandir el golf adaptado en el país y en Latinoamérica. Bien, recordamos tu Instagram, Mariano Tubio, con B larga, muy sencillo, así que ahí te pueden encontrar. Exactamente. Papá de Felipe, y Felipe que estuvo, lo vemos en las fotos ahí permanentemente. Contanos, vos Mariano también, saliendo un poquito del golf, tenés un proyecto, un emprendimiento justamente con una silla, que es 3P Mobility, ahí que también lo desarrollás con Enrique Plantey, hombre del esquí adaptado que ahora está en el sur preparándose para los Juegos Paralímpicos de Beijing. Bueno, contanos qué es ese proyecto de 3P Mobility y cómo se viene desarrollando. Ahí vemos imágenes. Bueno, 3P Mobility es una adaptación que se adapta a cualquier silla de ruedas y que te permite transformar la silla en una bici de mano o en una bici motorizada y te aseguro que en los últimos dos torneos me salvó la vida. A Estados Unidos no la llevé y la llevé a Portugal y la tengo acá al lado mío y es la salvación porque podés ir a cualquier lado muy rápido sin comprometer músculos sin hacer esfuerzo. Bueno, Madrid es una ciudad malísima para andar en silla de ruedas. Es malísima. Es una ciudad hermosa pero es malísima para andar en silla de ruedas porque son todas subidas y bajadas y la verdad que con la Toru es un placer. Es otra ciudad. La verdad que la recorrí toda, anduve por todos lados. es una adaptación que está realmente buena, muy fácil de poner. Y bueno, sí, como dijiste, con mi amigo Lenri estamos en ese camino, estamos desarrollando ahora para salir a la venta. Bueno, si bien estamos vendiendo, estamos haciendo una pre-venta, estimamos que en noviembre vamos a tener el producto terminado para entregar. Bien. Mariano. No, quería preguntarte, volviendo al golf, ¿cómo quedó el ranking después del Madrid Open, si ya sabés? Y nada, ¿qué intención no tenés con el ranking? Teniendo en cuenta que querés jugar cinco tornas en Europa y es lo que le da puntos a la tabla y demás. Mirá, hoy el ranking no actualizó, no actualizó de Madrid, así que veremos la semana que viene. Yo me mido con los chicos que están en silla de ruedas porque realmente el ranking general es muy diverso y se hace por hándicap. Estoy más de acuerdo con el ranking que llevan en Estados Unidos que es por tipo de lesión, pero bueno, en Estados Unidos no puedo competir porque no, es solo para estadounidenses. Pero bueno, mi idea es estar entre los primeros tres del mundo del ranking. No quiere decir que esos tres del mundo juegan a razón de 13, 14 torneos por temporada. La verdad que es una ventaja asombrosa que tienen sobre mí. Pero bueno, mi idea es con los pocos torneos que puedo llegar a jugar y los pocos puntos que puedo juntar y estar entre los primeros tres. Hoy no llego al mínimo. El ranking divide por seis y yo tengo cuatro vueltas. Así que por ahora no creo que estoy séptimo, pero bueno, no es no 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 hacer referencia realmente a mi ranking. Bueno, ojalá que puedas arrancaste, bueno, después de todo este tiempo de parate, por lo menos metiste tres torneos, ojalá que se pueda dar el de Dallas también y generar esta base que vos decías allí en Madrid, en la casa de tu hermano, que bueno, tengo un hermano que vive en Madrid en España, eso es más que importante y que puedas desarrollar. Vive en Barcelona, pero bueno, se movió y sobre todo me fue a buscar a Madrid con una furgoneta, la verdad es fenómeno. Está muy bien, muy bien. Y Barcelona no está mal tampoco, ¿no? Está feo Barcelona, sí, está horrible. Por eso te levantaron la cuarentena. Menos mal, menos mal, bueno, ya dos y media de la mañana allí en España, queremos charlar con vos en la apertura de Paradeportes, por supuesto, te venimos siguiendo permanentemente, pero queríamos tener tu voz y verte para que nos cuentes más detalles de lo que fue el Torno de Madrid y lo que fue también todo este desarrollo, ¿no? Me imagino, y te digo, te hago la última, después de Tokio, este tema de que algún día el golf adaptado también sea un deporte paralímpico, Que puede estar ahí, así como es el convencional. Es impresionante las ganas que tengo de que sea paralímpico y voy a laburar por eso, voy a trabajar por eso porque realmente Latinoamérica es algo que es necesario para que sea paralímpico, así que me voy a poner a ver si podemos organizar algo en Latinoamérica, estamos en contacto pero no hay nada serio porque realmente veía a los chicos que iban a competir y decía, pero loco, yo tengo que estar ahí, o sea, para mí una paralímpiada es como tocar el cielo con las manos, entonces voy a trabajar por eso. Bien, fantástico. Mariano, agradecerte una vez más el tiempo para Comparadeportes, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, seguimos en contacto, besos grandes a toda la familia que está durmiendo. Dale, gracias. De mañana transmitir el saludo de todo Comparadeportes. Dale, gracias Max y Nico, nos vemos en estos días. Un abrazo. Y así pasó, Mariano Tubio, golfista adaptado, argentino, ganador del Abierto de Madrid, así que vamos fantástico lo que dejó y al final, de nuevo, esta idea y el deseo de que sea un deporte paralítico. Vamos a ir nosotros ahora al primer corte en AM1220, está Gerardo Subirana, yo voy a hacer un silencio, un segundito, Gerardo se lleva al programa y volvemos en minutos, pero acá nos quedamos, ¿sí? Así que Gerardo, todo tuyo y volvemos en unos minutos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros, por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba y comedios 1220 Con Go Goal los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Go Goal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Go Goal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la tierra en donde todo sucede. Transformamos San Juan en un polo deportivo. Con infraestructura de punta. Recibimos los eventos internacionales más importantes. Porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado. Vos también sumate a la revolución del deporte. San Juan. Un corazón argentino latió en Tokio y Coloplast estuvo ahí para acompañarlo. Hola, soy Brenda Sardón, remera paralímpica y representé a los argentinos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Coloplast te invita a apoyar a Brenda en sus redes sociales con un mensaje de aliento. ¡Vamos, Brenda! ¡Vamos, Argentina! Contactanos en nuestras redes sociales o en www.coloplast.com.ar para conocer cómo hacemos la vida más fácil para Brenda y otras personas con condiciones médicas privadas. El repaso, obviamente, lógicamente es muy positivo. También para Ariel y para Lucas que venían de hacer top 10 y top 9 en Tokio. Bueno, Lucas Díaz lo que nos contaba en el video que publicamos en Pará Deportes es que quizás entendía que tenía tiempos para meterse en el top 5 mundial y se quedó con esa sensación, pero que de dos formas destacaba lo que había hecho, ¿no? Damos un segundo, Nico. Estamos ya al aire, de nuevo. Volvimos aquí en Pará Deportes Radio. La gente que nos sigue por la M, decirle que estamos en simultáneo también a través de las plataformas de Pará Deportes. Así que retomamos un poquitito y volvemos aquí a Pará Deportes Radio. Estamos hablando del Mundial de Paracanotaje en Dinamarca. Repasamos entonces, para la gente que nos sumó ahora, Lucas Díaz Aspirós, final A, octavo lugar en KL1, Arila Tamaniu, sexto lugar en KL2 y séptimo en Canoa, en BL3. André Abracamonte, noveno lugar en KL1 y cuarto lugar en BL1. Y Nicolás Crosta, octavo lugar en Canoa, en BL3. El equipo con Alejandro Drusiuk, el entrenador y acompañado por la ayudante técnica Mercedes Pérez. Así que con eso, también el repaso para la gente que nos está siguiendo también por AM1220. ¿Qué más tenemos, Nico? Sí. Están en las redes, Maxi, de Pará Deportes, los videos de cada treta, haciendo su análisis y su reflexión de las competencias de cada uno. Así que si los quieren, los pueden ver. Están en las redes de Pará Deportes. Y bueno, para darle un cierre a una temporada larga de canotaje que, bueno, ya concluyó. Y bueno, apuntando a lo que se ve la verdad. Muy buena la iniciativa tuya, Nico. Y el agradecimiento a los deportistas que se tomaron el tiempo de poder mandarnos su video, ¿no? Tener en primera persona el análisis. Así que a todos ellos, a Lucas, a Ariel y a Andrea, que fueron a ustedes que les mandamos el video, les mandamos un fuerte abrazo. Nos metemos antes de tener a Brenda Sardón, que ya está por entrar en un minutito nada más. Vamos con tenis, ¿sí? Como la preparación del equipo argentino, tanto mayores como juveniles, para la Copa del Mundo de Italia. Sí, el 27 de septiembre de la semana que viene, entonces, arranca en Cerdeña Italia la Copa del Mundo de Tenis Adaptado, con presencia argentina en dos categorías diferentes, porque por un lado va a estar el equipo adulto, con Gustavo Fernández, Agustín Ledesma y Seguil Casco, tres que vienen de competir en los Juegos Paralímpicos, y con un equipo de juniors, compuesto por Benjamín Diagna Silvetti, Manuel Calasay y Cristal Sadi. Es decir, va a haber siete argentinos, acompañados por los entrenadores Javier Subiri y Eduardo Ojea, de la Asociación Argentina de Tenis Adaptado, para competir en dos ramas distintas de esta Copa del Mundo de Italia, recordando que la última participación les fue muy bien al equipo de Argentina, porque se metió a semifinales, algo que había sido histórico en ese momento, y bueno, buscarán, imagino, meterse también en esa segunda instancia de la Copa, y pelear entre los primeros puestos a nivel mundial. Bien, todos los juveniles, y además Seguil Casco, todos jugadores de ITM Ortopedia, tienen las sillas de ITM Ortopedia, así que la verdad que también, el saludo a toda la gente que trabaja tan bien, y que les puede brindar las mejores sillas deportivas a cada uno de los jugadores. Tenemos el anuncio, ahora ya nos dirá, ah, ya está Brenda, está Brenda, entonces vamos a ir con Brenda, Brenda Sardón, así ya la sumamos, ahora Brenda, ahí la vemos, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas. ¿Todo muy bien? Bueno, estamos a Brenda, ahí, perfecto, casi se va, estamos bien, estamos con Brenda, con Brenda Sardón, remera paralímpica, ya sos paralímpica, Brenda, imagino tu felicidad, lograste, Brenda logró el diploma paralímpico, que era el objetivo, antes de los juegos, hablábamos con Brenda, y decíamos que el objetivo era lograr ese diploma, y lo consiguió en la final B, en segundo lugar, así que, bueno, contanos, arranquemos por lo general, con ese objetivo cumplido, la sensación de haber logrado, en tu primer juego paralímpico, ese objetivo tan deseado, contanos, ¿cómo la pasaste allá en Tokio? Sí, la verdad que fue, más allá del resultado que tuvimos, que estamos súper contentos, obviamente, toda la experiencia, y la previa, y la preparación acá también, lo disfrutamos un montón, y en particular, a mí me pasó que, cuando me preguntaban, si estaba ansiosa, o algo así, la verdad era que no, y creo que todo ese proceso, que, obviamente, que trabajé con la SICO, y con todo el equipo, me ayudó un montón a atravesar, y disfrutar, a disfrutar todo, sin, sin ese nudo en la panza, pero, no el nudo de adrenalina, sino el otro, que por ahí no, no está bueno, así que fue, para mí fue disfrute total, todo, todo, todo el, la experiencia. Recordamos a la gente, y hablamos con Brenda, antes de los juegos, estuviste en Italia, casi 20 días, allí con, con tu equipo, con Esteban Brigulia, que le mandamos un fuerte abrazo, también con Juan Rivarola, la que te acompañó en Tokio, también a Martín Caroso, le mandamos un fuerte saludo, también, que fue nuestra especialista, en Remo, durante el programa para Deportes Tokio, así que, a todo, a todo tu equipo, nos contaste, que fue una experiencia fantástica, haber estado en Italia, esos 20 días, que pudiste competir, y entrenar con el equipo, también de Israel, que lograste, incluso mejorar cuestiones, de tiempos, y del bote, y fuiste después, a Tokio, a Tokio, bueno, recordamos un poquito, la importancia, y lo importante, que fue para vos, haber estado, en esa previa, ¿verdad? Sí, justamente, bueno, sin esa previa, sin esos días de entrenamiento, que tuvimos en Italia, por ahí, el resultado hubiese sido distinto, porque fue, en Italia, en Gavirate, donde pudimos probar, medidas distintas, tanto en el bote, como en los remos, a los que tenemos acá, que por ahí, estamos más limitados, en cuanto a material, así que, creo que fue clave, esa concentración, no solo, el tema de esto, que hablaba de medidas, que dos centímetros, cambian totalmente, el resultado, y también estuvo muy bueno, poder entrenar, como decías, con la selección de Israel, y dos botes italianos más, esto de, hacíamos tiradas, y simulábamos una carrera, esto de, qué hacer si se te viene uno, o qué hacer si se te va, planear diferentes tipos, de situaciones, que se podían dar en Tokio, y, y pudimos explotar todo ahí, y para mí también fue, digamos, una oportunidad increíble, poder entrenar con, con Morán, que fue, bueno, quedó plata en Tokio, y con su entrenadora, que tienen un montón de conocimientos, su compañero también, la verdad que fue, una experiencia re linda, y, el grupo también, esto de, de aprender del resto. imagino, imagino, no, el remo es un deporte individual, y solitario también, ¿no? Hay deportes individuales, pero tal vez no tan solitarios, porque, incluso, jugás en un partido, o sea, tenis, imagino, bueno, es un deporte individual, pero, permanentemente está con otro, en el caso del remo, hasta podés entrenar sola, ¿no? Y tal vez no tenés a nadie, o sea, creo que es más solitario todavía, que algunos otros deportes. El hecho de haber estado en una villa paralímpica, y no tuviste la experiencia de Lima, porque no hubo remo en Lima, o sea, haber compartido con otros 56 deportistas argentinos, de haber vivido, no sé, los festejos, cuando alguno llegaba con la medalla, bueno, contanos un poquito de la experiencia que fue, haber compartido con toda una delegación, seguramente a muchos de ellos no los conocías, esos 15, 20 días a 100 años. Sí, cuando te mencionaba esto del disfrute del evento en general, esto también entraba, porque está buenísimo el ambiente que se genera, todos estamos ahí con un mismo objetivo, y todos como que sabemos el esfuerzo que implica estar ahí, así que cuando uno terminaba de competir, más allá del resultado, estaba siempre bueno felicitarlo, y preguntarle cómo se había sentido, qué tal había estado su carrera o su partido, la verdad que esa parte también está muy buena, y que pensamos que por ahí con el tema de la pandemia iba a estar medio raro, pero la verdad que lo disfrutamos creo que todos. Estamos hablando con Brenda Sardón, remera paralímpica argentina, compitió, debutó en los Juegos de Tokio, ya le paso a Nico, también Brenda, embajadora de Coloplas, y ya también hablaremos ahí de algunos otros temas. ¿Te hiciste amigo, amigo de algún otro deportista? Dijiste, bueno, pegaste onda con alguien, ¿mantenés el vínculo, el contacto de los argentinos? Sí, conocí a un montón de atletas nuevos, argentinos, que por ahí, como la mayoría a veces concentra en el cenar, nosotros no tenemos ahí la pista de entrenamiento, así que no nos cruzamos, pero re lindo conocer otros atletas, y en la parte del espacio recreativo, digamos, de la villa, donde había varios juegos, estaba también para probar bocha, y ahí jugamos con mi entrenador, y la verdad que estuvo buenísimo eso también, y un montón de atletas de todo el mundo probaron, porque por ahí no tenés la chance de verlo, o de probarlo en otro lugar, así que eso también estuvo bueno, y bueno, con los chicos de bocha compartí un montón de momentos, ahí en la villa también, pero sí, está bueno eso también, de conocernos entre los atletas argentinos, y si seguimos en contacto, ahí con algún mensajito. Bien, ahí imagino la gente de bocha, con Estefanía Ferrando, de Entre Ríos, ahí, una de las bocheras, la gente de FADEPAC, atenta a robarte para que vayas a jugar a las bochas, tal vez en algún momento. ¿Alguna pregunta para Brenda? Sí, ya no lo estrictamente deportivo, Brenda, ¿cómo te sentiste a lo largo del torneo? Y son fundamentales, si te quedaste conforme, qué análisis haces en el cierre de la competencia, ya obviamente pasar unos días, podés analizarlo más en frío. Sí, bueno, hicimos un análisis con los entrenadores también, y personalmente, para mí fue, como mencioné anteriormente, esto de que sentí disfrute total, y en las regatas me pasó eso, estaba súper concentrada, pero disfrutando, relajada, y creo que, si bien sabíamos que el diploma iba a estar difícil, en cuanto al número frío que habíamos hecho a la tabla de todas las remeras que iban a ir, a medida que fueron pasando las regatas, vimos que la chance estaba, y bueno, así que, digamos, estaban nosotros, ir a buscar ese octavo puesto, y más allá de que las condiciones de Tokio eran, eran, es una pista rara, me encantó como pude resolver esto del viento en contra, que por ahí a mí no me viene tan bien, hacer tan liviana que el flote, el bote flota más, perdón, y hacer una pista salada, de agua salada, pero la verdad me encantó, me encantó como resolví, y en la final B tuve una salida fea, hundí la pala un montón de veces, pero me encantó como de a poco, no me desesperé, me volví a armar, y poquito a poquito ahí fui buscando esa posición, así que para mí en resumen, fueron deportivamente hablando, increíble, fue un crecimiento personal muy importante, y quedé súper conforme. Recién hablabas del viento, la última vez que charlamos decías, el remo me dio, antes habías hecho paracanotaje, la gente que no te conoce, habías hecho paracanotaje, y hace dos años te sumaste al remo, y dijiste, el remo me dio la posibilidad de salir de la silla, y sentir el viento en la cara, que me viera en un bote, ¿cómo era el viento de Tokio? Por ahí mucho, demasiado, un poquito menos que se estaba bien. No, sí, la verdad, o sea, ya sabíamos que la pista era así, por lo que habíamos visto en los Juegos Olímpicos, pero, digamos, esperábamos por ahí, que se diera ese viento a favor, pero bueno, nunca llegó, pero sí, era ir todos los días, y ver, a ver cómo estaba la pista, con qué nos íbamos a encontrar, pero me encantó eso, así que tuvimos mucho poder resolutivo en cuanto a eso, y nos adaptamos enseguida a las condiciones que había. Bien, recién mencionábamos tu apoyo, el apoyo de Coloplazo, ser embajadora de Coloplazo, vos permanentemente estás haciendo mención, y decimos, en el deporte paralímpico, no son muchas las empresas que acompañan a los deportistas, pero vos tenés un apoyo muy puntual, específico, que aparte, bueno, ayuda a hacer la vida más fácil, que es un poco el eslogan de Coloplazo, contanos un poquito qué significa ser embajadora, de una empresa multinacional, como es Coloplazo. Sí, para mí es un placer, y obviamente siento un privilegio de poder estar, ser embajadora de la marca, y también, obviamente con el deporte, llegar a más personas que utilizan sus productos, porque realmente, desde el día que tuve mi accidente, que me encontré con sus productos, realmente mejoran mi calidad de vida, y es algo, digamos, he conocido otras personas, que por ahí, en ese aspecto, es como, no sé cómo explicarlo, pero digo, es un trabajo enorme que tenían que hacer, y con productos de Coloplazo, se soluciona, así que para mí es un placer poder, también llevar, a charlar con personas en esta misma situación, y contarles de los productos. No solo como, digamos, que estamos trabajando juntos, obviamente, pero es para mí, más, mejor que realmente, digamos, siento que ese producto es así, así que, muy contenta de trabajar con ellos, y de formar un lazo también a futuro. Bien, o sea, no es solamente poner la marca, sino que hay una, hay una comunión, ¿no? O sea, entre lo que hacen, y lo que vos necesitás, y lo que mucha gente, usuario, se llenó en tu condición, que lo necesita, y esto, ¿no? La vida más fácil, hacer un poco la vida más fácil, de todas las personas. Nico, tenía ahí, te lo conmigo. Sí. Le mando en la mano. Bien ahí, Nico. Bueno, Brenda, lo que pasó con algunos atletas, e incluso con las organizaciones que estamos viendo en Paradeportes, es que terminó Tokio, y ya están muchos pensando en París. ¿Cómo te interpelas a vos? ¿Ya tenés algún objetivo planteado para el siguiente juego? ¿Encaraste de alguna manera mentalmente un nuevo proceso? ¿Todavía no? ¿Cómo te agarra hoy París 2024? ¿Cuál es lo que pasó en París? el ciclo cerró en Tokio, y ya pensamos en París en el sentido de las cosas que queremos, o cómo queremos llegar a los juegos, qué cosas tenemos que cambiar en cuanto a entrenamiento, en cuestiones del bote, de por ahí cómo resolvemos determinadas situaciones, fuimos muy críticos en esas cuestiones para poder ir mejorando poco a poco, y no solo en lo que es París, sino también de lograr eso en las fechas previas que tengamos previo a esos juegos. En las redes esta semana ya hago un cambio, hiciste una publicación, y la compartimos en Paradeportes, y la verdad que tuvo un alcance fenomenal, y generó muchos mensajes y también mucha empatía. Vamos a la gente que nos sigue y nos está escuchando, los que nos están viendo van a ver ahora las gráficas que subiste, pero eran 10 gráficas, le decimos a la gente que nos sigue por la M, y no nos está viendo en este momento, pero Brenda subió una gráfica y dice, tres cosas que me hubiesen gustado saber cuando tuve el accidente que me dejó en silla de ruedas. Y entre paréntesis, aplica para toda situación que sacuda tu vida. Bueno, y decimos, el uno es respetar mis tiempos, la otra cosa es conectar con eso que te hace feliz, y disfrutar el proceso. Contanos, ¿qué te llevó a hacer esta publicación, Brenda? Cuando hice esa publicación, que creo que la compartí el año pasado, y ahora como que la volví a subir, porque justo era el mes de la concentración sobre las lesiones medulares, lo que me pasó a mí ni bien tuve el accidente, es que yo soy de una ciudad chica, y cuando volví a mi ciudad, luego de estar internada, me pasó que me choqué con un mundo que totalmente desconocido, no tenía ninguna persona conocida de mi edad que estuviera en la misma situación, y fue muy difícil para mí encontrar ese vínculo, si bien yo tenía mi familia y mis amigos que me bancaron desde un principio, eso siempre estuvo ahí, había algo como que, digamos, a mí me costaba, yo estaba en una situación muy vulnerable, y no encontrar ese vínculo con una persona en la misma situación, siento que, digamos, que no lo encontré, hasta que por ahí me vine acá a La Plata, y ahí sí encontré a, es más, me hice amigo de mucha gente también en silla de rueda, con alguna discapacidad, y las hice porque creo que es súper importante eso, conectar con alguien en la misma situación, y si bien los tiempos de cada uno son distintos, y cada uno tiene que transitar su propio proceso, obviamente, está buenísimo tener a alguien que te diga, mirá, por acá no, o cuestiones básicas en cuanto de salud, o fíjate esto, hace esto, tené cuidado con esto, cuestiones que a mí, que yo no tuve, y que está buenísimo tener como ese grupo de contención, o, no sé, una amiga o un amigo en la misma situación que uno, que pueda por ahí agilizarte algunas cuestiones, o, eso, para, para, un poco que sea de guía, ¿no? Recordemos a la gente, en contexto, tal vez no sabe, en tu caso, a los 17 años tuviste un accidente automovilístico, y de ese momento con una lesión medular, sos usuaria de silla, ¿verdad? Exacto, sí. Y hablabas de la ciudad chiquita, de Bolívar, más o menos chiquita, de Bolívar, sí. De Bolívar, así que toda la gente de Bolívar, y hoy estás en La Plata, ¿cómo retomaste, y ahora seguimos con el posteo, ¿retomaste el profesor de Educación Física? ¿Ya estás, seguís con el profesorado? Sí, ahora estoy, voy a rendir libre, porque, bueno, justo las cursadas arrancaron cuando estábamos en Italia, y no era un buen momento para cursar, así que a poco estoy retomando, cuesta un poco, pero, bueno, me gusta, así que ahí la pasión también mueve un poco para que me pongan en línea con eso. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y volvemos entonces al posteo. Los tres ejes eran respetar mis tiempos, conectar con eso que te hace feliz, y agregás ahí en el posteo lo que te saque una sonrisa. Y hacés una pregunta, ¿hiciste algo que te hizo feliz esta semana? Y te pregunto a vos, ¿qué hiciste? ¿Qué te hizo feliz esta semana? Ah, y a ver, bueno, cuando estuve en Bolívar, compartir con familia y mis perritos que no los veía, hacían familiares que no veía hace mucho tiempo por el tema de la pandemia y reconectar con ellos, la verdad, estuvo muy lindo. Así que eso, eso me hizo feliz. Bien, y después, como decís, disfrutar el proceso, ¿no? Todo esto que contabas, todo un proceso en el que venís disfrutando día a día. Exacto, y que creo, no solo aplica al deporte, sino también a todos, a todas las personas que estamos viviendo, básicamente, que por ahí nos enfocamos mucho en objetivos y en llegar a eso que te das cuenta que la pasaste mal en todo ese tiempo que llegaste al objetivo y realmente vale la pena. Entonces, creo, para mí, descubrí y esto me lo ratificó que es importantísimo eso, ir día a día y disfrutar de lo que estamos haciendo. Acá en Paradeporte siempre decimos, para pasar la mala hacemos otra cosa, así que tratamos de disfrutar también ese proceso. Y cerrás el posteo interpelando, haciendo una pregunta, decís, ¿y vos en qué miedo descubriste que eras valiente? Ay, esta me encanta. ¿Y qué es tu caso? ¿En qué miedo descubriste que eras valiente, Brenda? Bueno, creo que toda la situación del accidente fue uno de ellos, pero que a partir de ahí hay un montón de situaciones que de miedo que a mí como que digo, bien, Brenda, que pudiste salir, digamos. Y acá viene también esto de buscar siempre o buscar llegar a salir de la comodidad que tenemos porque realmente creo que cuando uno cruza esa barrera en una situación incómoda, supera ese miedo o utiliza ese miedo para avanzar, ahí realmente es cuando se genera como el aprendizaje o que avanzamos. Entonces, está buenísimo. Y esa pregunta me encanta porque me respondieron un montón ahí por comentarios y por mensaje de privado, me acuerdo, y me encantó, me encantó que se animaran a contar y creo que también un poco es, no sé si terapéutico, pero expresarlo, escribirlo, decirlo, está buenísimo también. Bien. Brenda, bueno, tus redes, arroba Brenda Sardón, así que en Instagram toda la gente que te pueda seguir, ya haremos dentro de unos días, hay una sorpresa, así que entre Paradeportes, Brenda y Coloplas, vamos a hacer ahí alguna movida que esperemos que estén atentos porque se viene algo importante. Brenda, queremos agradecerte una vez más este contacto con Paradeportes, tu amabilidad como siempre, venimos siguiendo tu proceso, hace ya bastante tiempo y queríamos ahora también charlar con vos para que nos cuentes todo este momento, el cariño que recibiste, bueno, bien hablabas vos de tu familia, de la gente en Bolívar, en La Plata, así que me imagino que habrá sido todo muy cálido y de mucha alegría. Sí, 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 la verdad que sí, eso también, hoy cuando volví al club a armar el bote me encontré con trabajadores del club que eh, Brenda, te vimos y la verdad que eso me encanta como que uno por ahí no se lo espera, hasta mismo por ahí papás de algunas nenas que me decían no, dijo que ponga la carrera y está buenísimo y la verdad que se sintió en, se sintió cuando estábamos allá todo ese aguante que tuvimos. Brenda, te mandamos un beso grande a través tuyo, saludo a Esteban Brigulio una vez más que se portó mil puntos con Paradeportes en todo momento de Tokio, a Martín Caroso también, nuestro especialista que ha compartido varias noches y siguiéndote de cerca y también a Juan Rivarola y a todo el resto de tu equipo. Así que te mandamos un beso enorme, muchas gracias por compartir este rato esta noche aquí en Paradeportes una vez más. No, gracias a ustedes como siempre y les mando un saludo ahí en familia de Chascobus que veo que está escribiendo. Así que gracias chicos. Un beso grande. Gracias Brenda. Chau, chau. Saludos a la familia de Brenda de Chascobus también. Gracias. Chau, chau. Y así pasó una vez más Brenda Sardón, primera paralímpica argentina, compitió en los Juegos en su debut paralímpico en Tokio, hermosa charla con Brenda como lo hemos tenido también con Mariano con Mariano Tudio nuestro golfista adaptado. Así que nos quedan unos minutitos de programa donde estamos en la M también. Nico, te pido de bochas información que va a salir ahora en los próximos días en Paradeportes pero la adelantamos hubo concentración del equipo de bochas BC3, BC4 en el Senar. Sí, sí, el entrenador Cristian Rosado citó a bien digo nueve atletas si querés repasamos la lista de BC3 Iván Costa Sergio Mazzanelli Micaela Salvador y Ángel Anzalas y de BC4 Brando Viedo Diego Monserrat Facundo Bulacio Renato García y Zaira Risco ellos van a estar hasta hoy estuvieron entonces con las concentraciones en el Senar mañana tenemos muchas fotos para las redes sociales así que va a estar ahí toda la publicación y bueno en las redes sociales como siempre decimos está el día a día de todos los equipos y la disciplina paralímpica bien perfecto el día a día y saludos a toda la gente de FADEPAC quiero retomar el tema del básquet 3x3 se viene la Liga Nacional Fundación para Deportes de básquet 3x3 junto con la gente de FABA de la Federación Argentina de Básquetes Adaptados la gente de CEDIMA primera fecha sábado 2 y domingo 3 de octubre la inscripción de los equipos hay tres categorías primera, segunda y tercera en FABA con B larga federación FABA federación arroba yahoo.com.ar ya hay más de 20 equipos inscriptos el apoyo también de ITM Ortopedia justamente la gente de Go Ball y de En Casa y otros que esperemos que se sigan sumando vamos a tener una jornada fantástica con premios con medallas con trofeos también el aporte de la Fundación para Deportes para visibilizar y darle un mayor volumen al torneo en la primera fecha va a haber otra en diciembre y otras dos o tres a lo largo del año se ponen en juego la copa domingo patrones así que a domingo le mandamos un fuerte abrazo vamos a ir al cierre nos quedamos un minuto más por acá al cierre de Para Deportes Radio en la M1220 el próximo miércoles a las 21 nos volvemos a encontrar en Para Deportes Radio así que a Gerardo Subirana le mandamos un fuerte abrazo y a toda la gente de la radio le decimos el miércoles que viene que nos encuentra a las 9 de la noche y también por nuestro sitio web para deportes.com y las redes sociales así que a toda la gente de AM1220 le mandamos un fuerte abrazo y esto ha sido Para Deportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y para el INVIGO argentino Hora de escuchar una nueva voz